Bueno, arrancamos este año en marzo, ya tuvimos la fecha de marzo, de abril, ahora en mayo, el tercer encuentro, que va a ser un concierto lírico, con música en alemán, bueno, en conjunto con Nati Krause, que es la profe de piano en la Sociedad de Canto, que ya todos los años venimos trayendo un concierto lírico, primero fue música francesa, después música argentina, esta vez música alemana, y bueno, se nos ocurrió música en alemán, porque justo como es el mes aniversario de la Sociedad de Canto, que cumple 148 años, dijimos, aprovechemos, hagamos todo una sola cosa, como la Sociedad de Cantos es tradicional alemana, siempre el coro canto en alemán, y no habíamos hecho música alemana todavía, así que un combo completo, hacemos mayo, 10 de mayo, justo el día del aniversario de la Sociedad de Canto, 10 de mayo, concierto de aniversario, música en alemán, así que completito. Hablame de las entradas, ¿y dónde lo van a hacer arriba o abajo? Lo vamos a hacer arriba, en el salón de arriba, va a estar el coro participando obviamente, porque se enmarca dentro de los festejos un poco del aniversario, después va a estar Virgi Schoenfeld, también como invitada, que es una alumna mía, que va a cantar un par de canciones, y bueno, las entradas si están a la venta, pueden pedir a cualquier miembro de la institución, costos para socios 1.200, para no socios 2.400, y en Puerta si quedan lugares 3.000, y o sea si quedan lugares porque esta vez va a estar todo el coro, que va a ocupar bastante, llevan a sus familiares y todos, así que más vale encargar con tiempo y asegurarse el lugar, a la gente que quiera ir. ¿Y se queda algo más para decir del concierto? Del concierto, no, agradecer a la Cristalería de San Carlos, que nos auspicia, como lo hizo todo el año pasado, y lo va a hacer todo este año, y nada más que los esperamos, va a ser entonces este viernes 10, el próximo viernes 10, perdón, de mayo, a las 21 horas, en el salón de arriba de la Sociedad de Canto, ahí enfrente a la Plaza de San Carlos. Bien.